muy buenas como están hoy vamos a hacer unos mejillones en escabeche y vamos a emplear ajo pimentón aceite vinagre y que no nos falten los mejillones ahora que ya tenemos el aceite calentito le ponemos los ajos dejamos que se doren a fuego lento para que no se quemen y no se amarguen estos deliciosos mejillones ahora que los ajos ya están doraditos echamos el pimentón lo movemos para que no se queme bajamos el fuego al mínimo y echamos el vinagre lo dejamos cocinar y le ponemos dos ojitas de lo bien que se nos habían olvidado una vez que lo habíamos dejado cocinar un poquito apagamos el fuego y cuando se enfríe se lo echaremos a los mejillones una vez frío retiramos los mejillones de nuestra salsa y procedemos a echar esta rica salsa sobre nuestros mejillones lo dejaremos enfriar y ya los tendremos listos para consumir preparar una buena barra de pan porque la salsa está buenísima saludable y